Superiores, todos se pudieron haber dado cuenta y obviamente yo no quiero fallar, son circunstancias del partido, creo que trabajar eso, normalmente yo no fallo, pero bueno, así es esto y así fue como pasó. Hay dos en una, primero, le sorprendió el cambio, se había sorprendido en ese cambio a Justin, y en 24 horas lograron captar esa idea de Justin. Trabajamos lo que el profe quería, creo que captamos bien lo que él quería plantar durante los 90 minutos, creo que si ustedes pudieron ver que tuvimos otra cara los primeros 45 minutos y tuvimos que haber aprovechado, asumo la responsabilidad porque normalmente yo no fallo y me tocó fallar, pegué una en el palo y dos claras, entonces bueno, asumo la responsabilidad, tengo que trabajar y bueno, obviamente como te digo, yo no quiero fallar y así fue como pasó. ¿Y el cambio les sorprendió? El cambio, bueno, el grupo está captando lo que el profe quiere, estamos preparados también para eso, el profe viene con otra cara y nosotros estamos preparados. Ustedes vieron el cambio que tuvimos durante los primeros 45 minutos y los segundos 45 minutos también, simplemente, bueno, tenemos que ir tomando eso que el profe quiere y creo que va a ir mejorando poco a poco. Sinceramente, fuimos superiores y tuvimos que simplemente matar los primeros 45 minutos, si yo hubiera metido esas tres opciones que me quedaron hubiera sido diferente. Gracias.